¡Soy Cable y reparto hostias como paves! ¡Manos arriba! ¡Oh no! ¡El Serif Deadpool! ¡Mmm! ¡Eres más alto en persona! ¡Cállate capullo! ¡Piu-piu-piu-piu-piu-piu! ¡Aaah! ¡Activando poderes regenerativos! ¡Eso no hacía falta que lo dijeras! ¡Déjame que te ayude con un par! ¡Aaah! Bueno, y después de esta especie de homenaje al trailer de Deadpool nos dejamos de gilipolleces damos sombrito, tiramos muñeco, este nos tiró cada vez más caro y nada, esto como digo es un pequeño homenaje al trailer de Deadpool que como ya sabéis ha salido hace nada dentro de muy poquito tendremos también la película el 18 de mayo y nada, es una pequeña referencia que he querido hacer a ese trailer yo he entendido esa referencia ¡Que te calles, Chris Evans! ¡Qué pesado es! Y bueno, como digo, he querido hacer esta referencia al trailer además tenemos un cameo de Staldi ¡Hola! Bueno, dejemos también de tonterías y gilipolleces ¡Empezamos! Esto es un review de Deadpool 2 con cable y otra esta lo que sacaré después de Deadpool ¡Empezamos! Bueno, y después de esta pantochada, esta pamplina, esta tontería tan grande que he hecho para homenajear ese trailer de Deadpool, de Deadpool 2 vamos con las estatuas hoy os voy a enseñar estas dos por un lado tenemos a Deadpool, el mercenario de Ocazas y por otro lado tenemos a cable ahora vamos a ver esta de Deadpool Bueno, pues en primer lugar veréis que hemos pasado a plano de manos plano Art Attack, el típico plano para ver mejor la estatua y nada, os presento a Deadpool, el mercenario de Ocazas Esta estatua es de escala 1.6, mide sobre unos 30 centímetros como podéis ver, está muy muy detallada ¿Y cuál es la sorpresa? Que no es de resina Es una estatua de PVC y es de la marca Diamond Select de la gama Gallery Como ya sabéis, siempre que os hablo de esta marca sabéis que me encanta, que me tiene fascinado porque es una gama, una marca que tiene una gama muy barata, muy low cost pero que en calidad-precio, la verdad es que destaca tiene una gran calidad y piensa mucho en los coleccionistas con pocos recursos Y así que, ¿vamos a hablar un poquito de la estatua? Bueno, pues como veis, luce el traje característico de Deadpool para mi gusto los colores son un poquito apagados pero le dan un poquito más de realismo y tiene esta especie de base en la que sale como un humo y Deadpool salta, bueno, hace como que salta y da ese efecto Como veis, lleva dos espadas, sus dos espadas de siempre las lleva en las manos hacia detrás y tiene todo lujo de detalles tiene todo el cinturón, con sus bolsillitos en fin, todo lo que caracteriza a Deadpool lo tenéis en esta estatua que como digo, está a un precio muy asequible podéis encontrarla en tienda online o en tienda física como mejor lo veáis si os gusta, cogerla y no dudéis esta fue la primera que me compré de esta gama de la gama Gallery de Diamond Select y la verdad, desde que compré esta me quedé enamorado fui a Valencia un día a una tienda la vi allí y dije, pasta que se gasta cogí el dinero, me la compré en mano y nada, a partir de ahí empecé con esta gama así que, esta es la figura de Deadpool espero que os haya gustado bueno, y aquí tenemos la estatua de Cable para los que no conozcáis el personaje os explico un poco Cable, que en la película lo interpreta el actor Josh Brolin quien también interpreta a Thanos en el universo Marvel pero bueno, con CGI, que no le vais a reconocer mucho la cara es un personaje que viene del futuro él es hijo de Scott Summers, cíclope de los X-Men y también de un clon de Jean Grey su verdadero nombre es Nathan Summers y esto que tenéis aquí es un contenedor que contiene a su hija Hope yo al principio no entendía mucho este accesorio no sabía mucho de la historia del personaje lo había visto en alguna serie animada de los X-Men en algún cómic entonces José me ilustró para Cable, su hija es lo más importante siempre va con ella en todas las aventuras como veis en tiroteos, en fin le tiene muy protegida y cuando esa hija va creciendo también acompaña a su padre en las diferentes aventuras pero bueno, dejemos de un lado la historia del personaje y vamos a lo que nos importa a la estatua esta estatua es de la marca Kotobukiya o Kotobukiya es una marca que está haciendo también muy buen trabajo tiene también precios bastante asequibles esta es una gama un poquito más premium ya que es de resina y es numerada vamos a ver qué número es bueno, es la 2666 de 3160 como he dicho es de resina como podéis ver tiene muchísimo detalle también tiene luz lo que pasa es que soy muy despistado y no le he puesto pilas imagino que se iluminará la pistola y el ojo y nada voy a enseñarosla un poquito más de cerca para que veáis que está muy detallada como veis está sobre una base de rocas como con una especie de humo también simulando lava que imagino que también se iluminará cuando le pongamos la pila y nada esta es la estatua de Cable para que la conocierais un poquito más bueno y hasta aquí todo por hoy este homenaje a Deadpool 2 sabéis que muy pronto va a estar en cines espero que lo disfrutéis tanto como yo soy un gran fan de la saga del humor de Deadpool del humor de Ryan Reynolds y desde aquí le digo a Marvel ahora que tenéis o estáis en negociaciones aunque ya las tenemos casi casi en Marvel para adquirir toda la gama mutante de Fox todo el universo mutante de Fox os pido me da igual que hagáis un recast para el resto de X-Men porque realmente lo necesitan pero Deadpool espero que sigáis con Ryan Reynolds que sigáis con el personaje y por favor Marvel como si fueras una persona yo te lo digo calificación R como hasta ahora nos gustan los chistes groseros nos gusta la sangre nos gustan las guarradas nos gusta todo lo que hace Deadpool y aquí con esta estatua más o menos quería homenajear esto y nada deciros que hasta aquí me despido soy Juanjo y creo que puede haber una escena post crédito en este vídeo no lo sé ahí lo dejo caer no te digo nada y te lo digo todo no creo que hay una escena post crédito echarle un ojo bueno y hasta aquí todo ¿eh? ¿todavía estáis aquí? marcharos ya no hay nada más ¿qué esperabais? ¿a Samuel L. Jackson con un parche? de verdad iros iros nada si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros al canal dadle a la campanita para que os avise cada vez que subo un vídeo pero iros ya no hay nada más marcharos de verdad no me sigáis marcharos y ¡Suscríbete al canal!